Traigo el formulario para apuntarme al concurso de baile de TikTok y es evidente que lo voy a ganar yo. Tengo que rellenar todo esto. ¡Qué pasada! Nombre completo, edad, teléfono, dirección, cuenta bancaria, tarjeta de crédito... ¡Qué talla de pie usas! ¿A qué edad se te cayó el primer diente? Que te pidan tanta información para presentarte a un concurso no tiene mucho sentido. Esto a veces también pasa en internet. Hay ciertos sitios donde te piden datos que no son necesarios pero que les sirve para tener mucha información sobre ti. Por eso hay que tener cuidado a la hora de compartir esta información personal porque nunca sabes para qué la pueden utilizar. Parece que nos hemos acostumbrado a dar nuestros datos personales en internet, pero antes de dar información sobre nosotros debemos estar seguros de si es necesaria o no y saber que hay unas normas que nos protegen si se llega a usar de manera incorrecta. Esas normas son tus derechos digitales. Por ejemplo, el derecho a la protección de datos. Esto quiere decir que toda la información sobre ti, como tu nombre completo, dirección, número de teléfono, etc., te pertenece y tú decides a quién dársela y a quién no. ¿Y para qué la pueden utilizar? Si tienes dudas, antes de nada consulta a una persona que te pueda ayudar. El derecho a la información. Si te piden esos datos, es tu derecho saber quién te los pide y para qué. Otro derecho, el del olvido. Si no quieres que aparezca información sobre ti en los buscadores, puedes pedirles a través de un formulario que está disponible en internet que la borren. Pide ayuda para hacerlo. Hola, buenas y llamaba para lo del concurso. Tengo derecho a la información, así que me gustaría saber quién lo organiza y para qué quieren mis datos. Gracias por ver el video.